Las autoridades de la provincia manifiestan nuevamente su apoyo a este proceso, pues a través de estas modificaciones se garantiza la continuidad de un proyecto político. Estamos seguros que en las filas de nuestra militancia no existen traidores, no existen desertores, y en nuestra militancia existe gente convencida, real y profundamente motivada por un movimiento, por un proyecto político de revolución ciudadana, que nos ha permitido construir un sueño desde hace nueve años para y en beneficio de los ecuatorianos. Cacinelli sostiene que este proceso ha estado amparado en el artículo 441, inciso segundo de la Constitución, y en la resolución de la Corte Constitucional de octubre del 2014, y busca ampliar los derechos a los ciudadanos y ciudadanas para seguir construyendo un Ecuador diferente. Una transitoria que no permitiría ser, por ejemplo, Rafael Correa nuevamente candidato en el 2017, pero queda abierta la posibilidad hacia el futuro para siguientes procesos electorales. Es que esto no lo estamos construyendo para el 2017, para nosotros. Lo estamos haciendo en función del país. Creemos en la alternabilidad. Se espera que en los próximos días la Asamblea Nacional apruebe la enmienda constitucional. Mauricio Ceballos, TSE Televisión. ¡Gracias!